Se va a crear un precedente en cuestión de si se elige en función de una ideología, lo vamos a poner en cuestión y vamos a entrar en una guerra de instituciones que hasta el momento no era un debate y que de verdad creo que los españoles tenemos suficientes problemas y suficientes desafíos que están ahí y que hay que resolver para que entremos en una guerra sobre las instituciones en la cual todos respetamos y más cuando estás y lo has señalado se cumplen los requisitos legales, se cumple un precepto que lo marca la Constitución en el artículo 124, entonces no lo entiendo.